¿Qué hubo? Pues soy Zach Morris, un gringo recolombiano. ¡Hola! Bueno, soy Colin María, la mona. Soy Colin María, la mona. Ah, ok, bueno. Por ahora. Por ahora. Se puede cambiar, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer, vamos a aprovechar de mi vida. El reto de los acentos. Sí. El español. La mujer maneja muy bien el español. ¿Ha vivido dónde? Yo vivo en España y en Colombia. ¿Y cuánto tiempo llevas ya hablando español? Nada, pues empecé a decir el español en el sexto grado, no, pues al séptimo grado y así. Entonces, pues nada, lo he estado estudiando, hablando, poco a poco mejorando y ya. Me dicen que no se escucha su acento y no lo escucho tanto. Bueno, está bien. Entonces, para retarnos un ratico, hemos decidido hacer el reto de los acentos. Entonces, ojalá que disfruten. No es nuestra intención ofender a nadie. Sí, podemos ser malísimos. Pero bueno. Todo es nuestra lengua. Tal vez les podemos sacar una sonrisa por ahí. Entonces, eso es la esperanza. En los comentarios, déjame saber cómo puedo mejorar mi acento. Pues todos mis acentos. Porque seguramente todos son como graves. Entonces, vamos a empezar con el reto. Entonces, para ganar el reto, ustedes nos van a hacer saber quién ganó. Bueno, pero vamos a adivinar. Sí. Entonces, tenemos los papelitos. Bueno, son cartones y ya, eso, ¿no? Ay, estoy un poco enferma. Entonces, mi voz está un poquito rara, güey. Bueno, entonces. Digamos que. No sé cómo. Uno saca el cartoncito y lo pone en la frente. Y yo lo leo. Yo lo leo. Sí, sí. Es que hace el acento y yo tengo que adivinar. Ok, ok, listo, listo. Bueno, listo. Entonces, vamos. Ok, entonces, sin más preámbulos. Vamos a seguir con el reto, el juego, el partido. No, el reto de los acentos. Empieza Zach. Uno, dos, tres y... Ah, ok. Ah, ok, entonces. Hola. Soy... Alemán. Sí. Bueno, entonces, bien hecho, bien hecho. Es que yo puedo arremediar el acento alemán. Lo voy a hacer ahí primero. Ah, ok, listo. No puedes ver. No estoy mirándolo. Tú ya lo viste? Ya. Ah, ok, listo. Che. El pollo, che que es más. El pollo. ¿La pollo? Che. Ah, ok. Argentino. Sí. Ay, pero qué vocabulario, ¿no? Increíble. Ok, ya. Entonces, yo no lo puedo ver. No, tienes que ver esto. Ah, ok. Ah, ok. Sí, se ve. No, ni se enfocó. A ver. Ah, ok, ya está. Eh, por los que no saben, pues, lástima, porque no van a saber. Ah, bueno, listo. Ah, póntela. Ay. No, sí. Tú, te lo... Ah, ok, listo. Ya, ok. Entonces, Amma... Ah, a ver, ¿cómo le decimos? Pues, si su merced gusta, le puedo... Boyacente. Sí. Eso es lo que quiere decir, pero no quería que nadie se entera. De Boyacá. Pues, que ella se entera. Pero Boyacá es un departamento en Colombia que tiene un... Habla muy raro porque... Su merced. Usa esa palabra su merced. Por los que no saben. Es como usted. Ok, entonces, ahora me toca a mí, ¿cierto? Entonces, yo tengo... Ya. Lo tienes que desacercar, alejar de la calle. Para que enfoque. Ok. ¿Ya? Ya. Ok, bueno. ¿Ven y hoy? ¿Caleño? Sí. Bueno, en Cali, en Colombia, se habla con eso de... Ven y oís y mira ve. Eso es como muy, muy de Cali. Entonces, ahora me toca a mí. Yo no puedo. Ah, ok. Ah, ok. Ay, ok. Ya, póntela. Ay, no. Es que ni puedo escuchar nada para decir eso. A ver. Yo sé cómo hablan. Pero para poder hacerlo... Uy, ok. Bueno, voy a intentar. Pero con el acento... Uy, no. A ver. Tengo que escuchar a alguien. Coños. Castellano. No. Bogotá. No. Pero necesito por lo menos una frase. Ni podría intentar hablar con ese acento. Es re difícil. Lo escucho bien, pero... Ay, coños. Ay, coños. Inglés. Coños. ¿Va a comer eso? No. 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 O sea, bailas. Lo tuviera que escuchar para poder hacer eso. Ok. Ay, yo sé. Creo. Bueno, no. ¿Cómo sabrías? Ok. A ver. Es que es muy... Me sabrán lo que no sabrías. Ok. Ok, ya viene. ¿Ya? En este video les voy a enseñar cómo... ¿Es benesolano? Sí. ¡Qué chévere! ¿Cómo es que sabías? ¿Cómo estás chévere? Yo no dije eso. No, porque todos los benesolanos que yo conocí dicen chévere. Y lo dicen mucho. Pero yo no... O sea, ¿cómo es que sabías que yo dije? No, porque estaba pensando en los acentos que no sabrías. Ajá. Bueno. Deocitando los que ya decimos. Bueno, ya. Bueno, así es mi acento venezolano. No, miren. Bueno. Ya, ¿dónde está? Ok. Eh, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a comprar unos zapatos. España. Sí. Muy, muy equis nuestros acentos. Pero bueno, está bien. ¡Buenos días! ¡Buenos días! No me dices. Pero no había perfecto nada. Ya, listo. Ok. Ok. Hola. Me gusta hablar en español. Gringo. No. ¿Por qué es muy... ¿Francés? Sí. Pero pudiste adivinar, ¿no? Ok. Mmm, no me paga. Bueno, ¿pero qué va? Hoy voy. ¿Un momento de robo? Sí. Sí. Es que ya tengo el acento un poquito, pero... Palabras no las dudas. Ese video nos va a hacer quedar mal por todos los países menos Colombia. Pero bueno, perdón, 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 perdón. No, miren. Y Colombia. No, miren. Ah, ok. Eso sí. Eso sí lo podemos hacer. A ver. Gringo. No. Ok. No malas, güey. Pinche madre. Mexicano. Yay. Creo que eso lo hice más o menos. Que onda. Que onda. Eso fue tu... Ah, ok. Hola. Me llamo Corín. Quiero... Quiero pueblo... Por favor. Gringo. Gringo. Obvio, obvio, obvio. Obvio que sí. No, pero sabes que te falta mucho para poder hablar bien con un acento gringo. Ah. Bueno, listo. Entonces, eso fue el video. Ojalá les guste. Ojalá les guste. Ojalá les guste. Que no se ofendieran. A pesar de que no decimos ningún acento bien. Menos que yo creo que yo hice el acento mexicano muy bien. Yo creo que hice algunos. Sí, el de Rolo. No, los acentos. Huevón. Es que... Bueno... Bueno, entonces... Pues vamos a ver lo que pasa. Déjanos saber en los comentarios qué opinan de los acentos. Qué opinan de los acentos. Y no se olviden de suscribir a mi canal. Y también en el canal de ella. No sabemos dónde vamos a publicar ese video. Pero de todos modos... Ni cómo se llamará mi canal. Sí. Entonces, todavía ella no ha publicado su canal. Pero bueno, entonces... Nos siguen... Nos pueden seguir en Instagram. En todas las redes están ahí abajo. Yo no tengo Twitter. No. Pues... Suscríbete, huevputa. Eso es lo que digo. Pero no lo digo de malos. No es grosero. No es grosero, sino de amor. De cariño. Entonces, suscríbanse, por favor. Y hasta la próxima. ¿Tienes algo más para decir? Ehm... No. Que les vaya bien. Chao. Chao. Chao.